¡Suscríbete al canal! ¿Soporte? A ver, Brown, ¿por qué siempre tienes que estar jugando ese rol tan absurdo? ¿Solo sirve para ser la niñera del equipo o ser carriado? No entiendes, ¿verdad? Ser soporte no solo implica el cuidar del equipo. Los prepara para distintas situaciones como la iniciación de una pelea, soportar duros golpes y nos ayuden a librarnos de distintos problemas. Ser soporte le da un balance al juego, un orden y un cuidado. ¿Comprendes mejor ahora, amigo Yasuo? Sí, sí, lo que digas. Cuando tengas manos me avisas, ¿sí? ¡Haseki! Espero que mi amigo pueda ayudarte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Choxila y hoy hablaremos de un tema un poco redundante. Desde los inicios de League of Legends, se ha infravalorado de una manera increíble el rol de soporte. Diciendo que es un rol simple, para carreados, que no cuenta con mecánicas o que es un rol para mujeres. Siento que es un buen momento para hablar de este tema, ¿no cree? Los soportes se encargan de infinidad de cosas. Visión, roaming, dar pill, realizar la iniciación de una pelea o ayudarte a escapar de una. ¿Existen tantos tipos de soporte? No todo en la vida son los Luz y Namis. Hay soportes con Engage. Soportes con Desengage. Soportes de Pill. Soportes de Daño. Todo lo que necesita el juego. Si un soporte necesita carriar o haría una perfecta composición de daño en la línea inferior, existen campeones para ello, proporcionando una fase de líneas poderosa y que pueda hacer la diferencia entre las peleas de equipo. No todo es poner wards. Los soportes te pueden llevar a la victoria. El AD Carry se encarga del daño sostenido. Y en los últimos minutos del juego, estos son los más importantes en las peleas de equipo. Y si quieres ser efectivo, necesitas estar vivito y coleando. Entonces, ¿qué pasaría si el equipo contrario tiene un maldito asesino que no necesita más de dos segundos para acabar contigo? O un mago que pueda one-shotearte tan, pero tan duro que te haga desinstalar el juego. Bien, aquí es donde entran los enemigos. En este caso, te haría falta un buen soporte de peel o uno que te proporcione un disengage. No seas tan duro con ellos, agradece y gana tus partidas de una manera divertida y eficaz. La mayoría de los campeones que son soportes tienen grandes mecánicas. Casi todos cuentan con skills y la mayoría decide cuándo iniciar, retroceder o tradear. Cuentan con una increíble gama de ítems activables. Y todas para un mismo propósito. Defender y apoyar a tu equipo. Ser soporte ya no parece tan fácil, ¿verdad? En los bajos, ser soporte no parece nada complicado. Y sí, en esas divisiones la mayoría de los soportes no toman buenas decisiones. ¿Qué hago? Protejo, inicio, me espero, me retiro, tiro un ward. Por favor. Son demasiadas opciones para tomar una sola decisión. Y si tomas la incorrecta, perjudicarás al equipo de una manera notoria. Agradecerás tener un buen soporte en la partida. Y aún más si te toca contra alguien complicado. ¿Por qué crees que casi siempre los dúos son de la línea inferior? Un buen campeón de daño y un excelente protector pueden dar la vuelta al juego. Y bien, amigo Yasuo, espero que hayas aprendido una valiosa lección. ¡Guau! Sí, gracias, Brown. Los soportes sí que son importantes. No es a mí a quien tienes que agradecer, joven Yasuo, sino a nuestro amigo Chuxila. Creo que empezaré a ver más videos de él. Sube cosas interesantes. ¡Una sabia decisión! ¿Eh? ¿Betsa? Amiguitos, les habla su amigo Brown. Si quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse. Y estar atentos a los videos de mi amigo Chuxila. Les ha hablado Brown. Y les deseo suerte en la grieta. ¡Gracias! Gracias por ver el video.